Saludos. En todos lugares en el internet ahora hay personas que se dedican a robar, a estafar. A mí seguido me llegan mensajes por el internet, por mi teléfono, ofreciéndome dinero. Y esto es una. Esta aquí persona que se hace llamar, Sidney Matt Arnold. Algo que yo creo que está pasando, y no sé si solo a mí me sucede, que a las personas hispanas ahora, personas con nombres que no son hispanas como esta, mandan mensajes esperando que personas vean un hombre. Me está contactando alguien que no es hispano, posiblemente tenga dinero. Pienso que por ahí viene el racionamiento. Esta persona está diciendo que está jubilado casi 15 años en el negocio. Yo tengo un esposo con el que no tuve hijos. Aquí al decir que no tuve hijos, lo que está mostrando es que es una pobre señora viuda sola que no tiene hijos. Pobrecita ella. Después escribe aquí. Sí, murió en un accidente en su viaje hacia los Estados Unidos. Allí está tocando eso que a muchos hispanos ahora nos toca. La gente que está muriendo en su viaje a Estados Unidos. Los inmigrantes. Ha pasado un tiempo. Ahora me gustaría decirles que estoy atrapado por una pérdida negra seguida de tuberculosis. Wow. Esta viuda no tiene hijos. Su esposo murió como inmigrante hacia Estados Unidos y tiene tuberculosis. Entonces algo que ustedes me imagino que ya notaron que se refiere estoy atrapado. Menciona que su esposo murió, pero después dice atrapado. O sea, ahora es hombre, no? Y utiliza el término de hombre en más de una vez. Mi médico me dice que no es probable que viva tanto tiempo. Y ahora viene lo importante aquí. El enganche. Me gustaría darte un regalo de 800 mil dólares. Wow. Me va a regalar esta pobre mujer, viuda, que perdió a su marido como inmigrante ilegal, con tuberculosis. No tiene hijos. Y ahora de buena gente me va a dar 800 mil. Oh, no son dólares. Me va a dar euros. Más un auto que pagué recientemente. Wow. 800 mil más un auto me va a dar. Y me gustaría confiarte todo esto para que puedas ayudar a las personas vulnerables que lo necesitan. Ella me va a dar 800 mil euros para que yo ayude a otras personas. Wow. Increíble. Imagínense que esta pobre mujer me va a dar todo este dinero para que yo ayude. Especialmente a huérfanos. Especialmente a huérfanos. A huérfanos. Está tocando mi corazón esta mujer. A huérfanos que me rodean. Porque no quiero que mi banco se enriquezca con mis activos. Entonces, ella no quiere dejar el dinero porque no quiere que el banco, que son multimillonarios, los bancos, que no se queden con ese dinero, prefiere dármelo a mí. Yo vi este mensaje, no le hice caso, pero después decidí contestarle. Le escribo, me gustaría ayudarte. Todavía no he tenido respuesta a esto. Es bien lógico que esto es un fraude. Y sin ver lo que me contesta, le voy a decir para dónde va a ir. Lo que va a suceder es que me va a mandar de que sí me va a dar ese dinero y que agradece que yo quiero recibir ese dinero para que yo ayude a otras personas. Pero al final, me va a salir diciendo que para mandarme esos 800 mil dólares, yo necesito enviarle un dinero por las transacciones de banco a banco, porque legalmente se tiene que hacer esto y lo otro. Posiblemente me pido unos mil dólares que le envíe. Y después, si yo le envío mil dólares, me va a pedir más y más y más. Ofrecen cierta cantidad de dinero y después piden dinero. Lógico que de tantas miles de personas que mandan estos mensajes, supongamos que mandan a 10 mil personas, que 200 caigan. Imagínense que si 200 gente caen y les mandan mil dólares, hacen 200 mil dólares en estos fraudes. Regularmente piden que le manden este dinero por medio de Bitcoin u otras maneras que son difíciles de rastrear esos envíos. Y regularmente, abrió mi nieto la oficina y regularmente lo hacen de países donde no se puede hacer nada. Tengan cuidado con esto. No caigan en estos fraudes. La razón que yo publico estos videos es para que ustedes no caigan en estos fraudes, que no sean presas fáciles. Les deseo lo mejor.